Te caerás de espaldas al saber quién es el esposo de la inspectora Sierra en la casa de papel. Aquí en Fans 7 te enterarás. El personaje de la inspectora Sierra, interpretado por Nauhan Nimri, es uno de los más odiados y amados en la cuarta temporada. Ha salido a la luz una teoría muy convincente sobre la identidad de su esposo. Como supimos, en una escena falleció de cáncer de páncreas, así que cuando sepas de quién se trata, no lo vas a creer. En una tensa escena, la inspectora Sierra le revela a Lisboa y a Tamayo que su marido falleció tras ser víctima de un cáncer de páncreas. Y esto dejó a todos sus compañeros atónitos, pues nadie conocía de esta noticia. Ante eso, Tamayo decide apartarla del caso para evitar que tome decisiones dejándose llevar por su estado emocional. Y aquí viene lo bueno. Ante eso, la teoría que está inundando las redes sociales es que Berlín fue el mismísimo esposo de la inspectora Sierra, por lo que tanto, Tatiana, la mujer que vemos que se casa con el hermano del profesor, sería la que ahora está detrás de los atracadores. Quienes apoyan esta especulación sostienen que Germán, como menciona la inspectora al contarle lo ocurrido a Lisboa y a Tamayo, no es el nombre real de su marido, sino uno inventado que utiliza para referirse a Berlín, lo cual es una casualidad que el apodo del personaje Berlín, sea la capital del país Germania, por lo que la palabra Germania concuerda totalmente con el nombre Germán. En las primeras temporadas, Berlín sufría una misteriosa enfermedad que hacía que le quedase poco tiempo de vida, lo que encajaría con lo que dicen la inspectora Sierra. Otra de las preguntas que invaden a los seguidores es de quién es el hijo que espera la inspectora Sierra. Como sabemos, transcurren dos años después del golpe a la fábrica nacional de moneda y timbre. Para que sea el hijo de Berlín, obviamente tuvo que haber sobrevivido al atraco anterior. La teoría se pone más loca y dice que la inspectora no está embarazada, sino que lo utiliza para que no le relacionen con Berlín. Otra de las especulaciones es que la inspectora Sierra sería la hermana de Tatiana y busca venganza por Berlín haber dejado a Tatiana por el atraco. Además, los fans dan por hecho que Sierra se termina uniendo a la banda de atracadores en la temporada 5. Dicen que si en verdad ella es Tatiana, ¿por qué van contra de todos los atracadores si son compañeros de Berlín? Pero lo que es cierto es que ella está haciendo todo lo posible para que ellos se rindan y como no lo hacen, pues buscan la peor manera de intentar detenerlos. Ella en realidad con quien está en contra es con el profesor, ya que él es el hermano de Berlín y a lo mejor lo culpa a él de que Berlín prefirió pasar tiempo planeando y haciéndole atraco que estar con ella, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo de vida. Por eso, cuando fue despedida, ella siguió en la búsqueda del profesor sin ya ser parte de los inspectores. Entonces, eso nos hace también preguntar el por qué tanta insistencia en encontrar al profesor. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, compártelo con los demás y si no lo has hecho, suscríbete. Y no olvides que esto es Fans Jedi.